Comenzamos con el capítulo 22 titulado Ciudad de la Navidad I rescued all the holiday leaders Y finalmente llegamos a Christmas Town Bien, volvimos con los Mr. Hyde A ver qué nos dicen Sí, por qué no Bien, eso ya lo escuché Gracias No Bueno, investigamos un poco la ciudad de la Navidad Bien, acá hay un gnomo Un bondecillo Bien, ya tenemos una misión Hay que buscar los adornos del árbol Perfecto, hablemos con los demás habitantes Bien, gracias por nada Bien, supongo que tendremos que parar el tren Perfecto Casa del Elfo Rojo Ya están nuestros queridos enemigos Nuestros odiados enemigos Bueno, hagamos lo de siempre Acabemos con estos Enemigos rompebolas Bien, ya me cansaron Bien Concibimos unas velas Si se colocan en un árbol de Navidad Te reconforta Bien Tenemos un adorno Aparentemente Bien, acá no hay nada más Al parecer no Así que nos vamos a ir afuera Y sigamos recorriendo Christmas Town Bien Bien, a ver dónde se puede ir Acá hay un gancho Tenemos otro adorno Levanta el ánimo Si se coloca En el árbol de Navidad Bien Deberían haber más adornos seguramente No creo que sean solo dos Así que sigamos buscando Bien Por acá ya estuvimos Y creo que no hay nada Bueno Fuimos Supongo que vamos a tener Que encenderlos No Pues no se encienden Bien No sé para qué sirve eso Ya se tuvo una idea Perfecto Obviamente vamos a entrar Escondite en el número 17 Casa del Elfobrador Vamos Vamos las criaturas con su trampa siempre son molestas y tenemos un adorno más bien apaciguo el corazón si se coloca en un árbol de navidad bien parece que acá no hay nada más así que nos vamos a ir afuera a seguir buscando más los adornos del árbol bien el camino está bloqueado hay muchos caminos al parecer bueno vamos por atrás de vuelta cuidado de no caernos bueno volvamos arriba y ese tío vivo nos está atacando por alguna razón no quería caerme de vuelta maldición bueno la tercera es la vencida aunque ya dije que en mi caso nunca es la vencida la tercera tenía razón bien no me voy a dar por vencido me va a ganar este techo ¿por qué siempre salto mal? bien una vez más no perdemos nada bueno ya fue vamos a hacer otra cosa vamos a parar ese tío vivo bien acá hay una palanca ¿para qué será? bien parece que hay que romper esto bien malo 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 Bien, esto se está demorando bastante Bien, esperemos a que nos lancen Sus bombas En el momento indicado Bien, parece que lo logramos Tenemos otro adorno Si se coloca en un árbol de navidad, se llena de regalos Perfecto Bien, movimos del lugar el tren, parece Así que no sé qué habrá que hacer con eso Bien, voy a intentar otra vez lo del techo Y otra vez fallé Bueno, ya fue No sé cómo subir a ese techo de morondanga Bien, veamos a dónde nos lleva A ningún lado nos lleva Bien, la verdad no tengo ni idea de qué más se puede hacer acá Hablamos con el delfo a ver qué nos dice Una estrella Bien, hay que conseguir una estrella Y dónde diablos está la estrella Bien, acá hay un gancho Y ahí veo la estrella Pero no sé cómo llegar hasta ahí Ya se hace un poco una idea Bien, cuando el tren venga para acá Nos vamos a correr A ver si funciona Bien, vamos a tener que abrir un poco Tic tac, tic tac, tic tac Vamos tren, lo tengo todo el día Supongo que ahí vendrá Bien, ahora subamos Y esperemos el gancho Perfecto, ya tenemos la estrella ¿Qué es lo que nos faltaba? Adorno ¿Qué se pone en lo alto del árbol de navidad? Bien, hablemos con el elfo ¿Qué se pone en lo alto del árbol de navidad? Y así finaliza capítulo 22 Ciudad de la navidad Y aunque ese techo me toleo Pude terminarlo Sin problemas Bien, no nada No está nada mal Sacándose a ser que está fuera de lugar Bien Vamos a guardar partida Y bueno, este fue el let's play número 22 De pesadilla antes de navidad La venganza, Augie Si te gustó mi video Dale like, comenta Y bueno, hasta todos Soy Alexi Van Chao Oh no, oh no, oh no Oh no, there's trouble everywhere Oh no, there's smoke clouds in the air Oh no, I can't believe my eyes I have to help them hurry Jack, they wouldn't dare Oh no Oh no, oh no There's something very wrong Oh no, these things here don't we love Oh no, the streets are lined with little creatures Crying, all the others must be hiding Christmas marriages subsiding Oh no Oh no The joyless decorations here are melting from the fire No doubt the work of Augie Boogie Drat that no good liar There's fear in every window Oh, I can't believe my eyes And in my bones I feel the urge to cut him down to size And there Oh no His monsters have control Look out It chills me to my soul No more They're gathering a presence to ignite them Don't they know who they are for? Oh no Oh no He's here It's all part of his plan The nerve He's really gone too far This time It's up to me to put a stop For this now is my chance I cannot miss This town is counting on me So I must take charge And let them know The time is now for them to go We're just not in such a mess Oh no Oh no What now The peaceful town is ruined And look The Christmas tree is bare Attacked By some unwelcome fiends I tell you I will snare them And make sure they pay For their outlandish rude behavior Oh